Con la entrega de bonos, acercándonos a los fines de mes, con la demanda de las tarjetas de crédito y el uso de la banca por internet, el constante uso de las tarjetas de crédito se convierte en un fenómeno provechoso en tiempos de cuarentena, y es que dentro de su abanico de alternativas, no os ahorra muchas tareas que estuviese llevando a cabo si usáramos el dinero efectivo. Jorge Carrillo, profesor de Pacifico Business School, resalta algunos consejos prácticos para evitar algún uso indebido de la tarjeta de crédito. 1. No aceptes una línea de crédito mayor a la que necesitas. Recuerda que esto podría incrementar tu deuda potencial, y con ella misma, disminuiría tu capacidad de endeudamiento futuro. Recuerda que lo mejor es contar con una línea de crédito de 2 a 3 sueldos mensuales. Utiliza la tarjeta de crédito de la entidad financiera donde recibes tu sueldo. Resulta más sencillo realizar los pagos mensuales de la tarjeta, pidiendo incluso solicitar el pago automático desde tu cuenta de sueldo, todos los meses. Con ello además, podrías evitar retrasos y penalidad por la mora. 3. Aprovecha las promociones por el primer uso de la tarjeta. Existen diversas promociones para incrementar la compra de la tarjeta, estos que van desde la devolución de un porcentaje del valor de la primera compra, hasta un bono de bienvenida con miles de millas. 4. Para tus gastos del día a día, utiliza tu tarjeta en la modalidad de crédito directo o cero cuotas. Bajo este mecanismo no te cobrarían intereses, y por el contrario ganarías millas o puntos. Los aprovecharías también en descuentos y promociones de la tarjeta en los establecimientos afiliados, y con ello no tendrás que cargar tanto efectivo en la billetera. 5. Conoce tu ciclo de facturación. Bajo este recurso podrías comprender cuáles son las compras que sin interés pagas hasta por 60 días. En el estado de la cuenta de la tarjeta aparece el rango de fechas que comprende tu ciclo de facturación, y si consumes crédito directo al día siguiente del último día del ciclo.